Tiene como ganas de crear alguna wea El problema son dos el primero es que me quede sin esta wea de la play plus y me quede sin idea Básicamente, me puse a ver en youtube como weas que hacer en GTA V y apareció un video de un weón que chocaba un avión con... Trevor chocaba un avión contra la clase Franklin y vos lo veis ahí Así que me tienen que intentar esa... Así que viste considerando que no tengo nada que hacer y sobre todo no tengo ni una más otra wea Concho tu madre no Considerando que no tengo ninguna idea más original voy a poner a Franklin por aquí y va a buscar un avión con Trevor Por favor Esta wea siempre me tira por arriba Tienes que darte la media vuelta a culia para bajarte así que voy a chocar nomás el outazo Vamos a poder bajarme, conche tu madre Perfecto Me cago me matan subiendo Seguridad culia penca, le ponen un combo y la wea se abre Ahí está Esa aparece aquí Voy pero derechito Quizás lo voy a pasar por arriba mio Los cu... Puta la wea Nooo Puta la wea ¿Dónde está en el agua? No piensas Oh que bajo hay que hacer esto el wea Acá está Uh la me voy a cagar Se ve de pana eh No te voy a mentir Se ve de pana Que pasa eso auto Que compadre con un extintor no No sabe que hacer No me entrenaron para esto Pero está como buggeada o no wea Si fuera bombero y veo esta wea tampoco sabía que voy a hacer Se ve a Trevor o no? A ver ¿Qué hubo ya está pasando aquí? Vaya que es la caga Ak, no creo eso A$%ht& This is mine A$%%& Escomuza Que recalios estos buenos Son dan Frio ... Este mano no lo entiendo, mira ¿ices como? Hola permiso Si adelante caballero Párate ahí conchetumar Esos son los pacos Es una guaya que no entiendo Por qué Por qué te hacen esto Supuestamente voy derecho Parece que voy bien o no No, mejor Puta ¿Qué hice, weón? Casi La güeya penca Ya Párate, se me ha quemado la casa La güeya penca No me voy a cagar Párate, se me ha quemado la güeya en frigio Ah, weón Este cachito Parco mucho que un avión con mi casa Si, esa es Ahora Ah, me estoy poniendo nervioso Eh, Franklin No creo que el cáncer Van a subir Párate, se me ha quemado la güeya Párate, se me ha quemado la güeya Chupcula, salió terrible asustado ¡Párate! ¡Párate, se me ha quemado la güeya! ¡Párate! 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 Ahí Creo que voy La raíz está frasca y es parado de hecho Uy ya lo cambié No sé a quien lo cambié Che tu madre we No me estoy jugando que me cago en la palmera Puta la weá Ay que debería ser Estoy nervioso Puta Puta la weá Calma 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 Sobre esta weá se murió Pero yo lo vi corriendo Terrible No sé si no le digo Buena No tenía ni idea que fuera tan fácil Como pararte en lo de la weá Y apretar triángulo Chúpenme el pico Culebra soy enorme Jajaja Haircopter osculeado jueone A chuparle hijos de perra La tengo inmensa Lo voy con una a la mala Lo voy a pegar Jajajaja Uy no 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 LAD 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 Voy a estrellar Che tu madre Bueno me da para salir para adelante No más Y no sé si me estoy elevando Si si me estoy elevando Todo el puto tiempo Abro la weá Y franklin culio Está echado en la casa Todo pajero Sin hacer ni una weá Con su vida Y ahora Que necesito que el weón Este echado como pajero En su casa Sin hacer ni una weá Con su vida Un poquito más abajo Ahí está Ahí hay que hacer Ahora tranquilo Concha tu madre Jajaja Uy ya sabía que iba a pasar Y me asusté Igual Jajaja Ese es franklin Está Trevor o no? Si está Trevor Jajaja Lo logramos Jajaja Oh I Ah 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 Gracias.